Floricanto presenta Año en que da comienzo la Segunda Guerra Mundial En su toma de hábito eligió el nombre de Fray Cosme Debido al conflicto armado tuvo que cumplir su preparación en varios conventos Recibió el orden sacerdotal en 1948 en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, cercana a Venecia Durante su permanencia en los diferentes claustros Siempre informó a sus maestros su intención de misionar en China Pese a que ese país imperaba el comunismo Su viaje a Centroamérica se debió a que la Iglesia de El Salvador Estaba en severa crisis causada por falta de presbíteros Por ello la arquidiócesis salvadoreña solicitó el envío de frailes Desembracó en la República Centroamericana en abril de 1950 A Fray Cosme se le asignó la parroquia del municipio de San Pedro Nonual Su labor no solo fue en el terreno sacerdotal Reconstruyó la parroquia que estaba en ruinas Estableció un taller de artes y oficios Una escuela parroquial donde enseñaba catecismo Y según consigna una nota del diario salvadoreño La Prensa Gráfica Realizó una de las más grandes obras sociales, religiosas y humanas Para provecho del pueblo Comprometido con su feligresía Durante 27 años que estuvo al frente de su parroquia No dudó en denunciar los abusos gubernamentales Y enfrentarse con la fuerza de su palabra A grupos guerrilleros que trataban de subyugar al pueblo La noche del 14 de junio de 1980 Dos hombres y dos mujeres ingresaron al templo Donde Fray Cosme se preparaba orando Ante el altar para oficiar la misa Y por odio a la fe A menos de 10 metros Acribillaron al presbítero Fue beatificado el 22 de enero del 2022 Por el Papa Francisco Flor y canto Santa María Reina de la Paz